Música Música Cuando cierran la piscina A las 3 mas porque ya se me esta acabando el tiempo Hasta la 1 me dieron permiso Ay we man No pero de abajo A la piscina Claro No la mía es negra Fija que es negra papi Todo negra y todo blanco Música Este es la luna nueva Música Música Porque hay más la cerveza nueva de la Solera Es como negro Música 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 Toma Charro ¿Dónde está el vehículo de...? ¿Esto iba a México, cabrones? ¿Qué? ¿Ah? Ah, ok ¿Qué? Ah, pues dejátelo, ¿qué? ¿Qué? ¿Sabes qué? Sí Ahí vemos, ¿qué es esto? ¿Qué? Oye, que hasta la una te dio un permiso a la mujer y así se me boda ¡Arriba los leones del Caracas! ¡Vuelale a quien le duela arriba los leones! Es como el dito de que la casa se enamora las ove ¡Ay, esa puta!